Mi marrón de la llanura La llanura Mi cogeres picándose echa a volar Porque en su seno nací, crecí, me he hecho un hombre Soy llanero, ese es mi orgullo, mal lo voy a negar Soy de cogeres, tierra bendita por Dios Llena de inmensa belleza, paraíso tiene igual Todo el que va por mi tierra, se lo juro, primo hermano Allí se quiere quedar Y es por eso, tierra mía, que aunque de ti yo me ausente Siempre voy a regresar Cuando me alejo de ti Mi corazón del pecho quiere saltar Por el inmenso dolor, que me produce separarme de mi hogar Y es que en ti quedó amarrado, mi corazón con nudo sentimental Y aunque me encuentre muy lejos Ay mi cogeres, nunca te voy a olvidar Porque en tus pampas yo di mis primeros pasos De la mano de mi vieja, que siempre voy a amar Mi madrecita, para mí el amor más puro La que llevo aquí en mi pecho, motivo de mi cantar Mi madrecita, para mí el amor más puro Sigue mi canto llanero, pequerito y sabanero El lobos de un cimarrón Para que todos conozcan el sentimiento criollito que tiene nuestro folclor Los llanos de Venezuela y de Colombia me llenan de inspiración Son la fuente de mi musa Que mara versos cual pescao en ribasó Siga tocando maestro No se detenga, deje zona ese bordón Con arpa cuatro y maracas Tú en el morombo en tiempos de cimarrón Y aquí cantando yo sigo con la porfía Ya no de la vida mía Te llevo en mi corazón Y a dónde voy tu recuerdo va conmigo Por senderos y caminos Entre poema y canción Si por alguna razón Fueron lejos de tu suelo Mi bella tierra llanera Quiero pedirle un favor A todos los parranderos de Colombia y Venezuela Que el día de mi funeral Se oiga sonar nuestra música llanera Para despedirme así Con entusiasmo y cantantes de primera También quisiera pedirles Ay parranderos algo que quiero de veras Y ese es mi deseo en vida En esta vida sentimental y veguera Que mis cenizas esparzan por todo el llano Para recorrer mi tierra con la brisa sabanera Y que en cogeres se haga una buena parranda Con arpa cuatro y maracas Con caña clara y ternera Y que en En esta vida Con caña clara y ternera